Soy hijo de dos agricultores y hace más de 10 años adquirimos esta finca. Yo siempre he trabajado en la agricultura. Tenemos una siembra de alrededor de 2.000 pimientos cubanel y de pimiento morrón de berenjena. Unos caballos de acá, del área de la montaña de Yauco, se soltaron y pues entraron a nuestra finca y destruyeron todo lo que teníamos acá, incluyendo el café. Fue bien chocante llegar y tuve tanto esfuerzo. Y simplemente pues llorar. Fue bien triste. De allí las cosas positivas han sido tantas que pasamos la página inmediato. Los vecinos vinieron, mi familia vino, nos ayudaron a resembrar otra área con pimiento. Mi familia y yo hemos levantado este espacio, la finca de mi papá, con mucho trabajo. Yo no me quito, primeramente por mi familia en efecto. Ver a mi hija que yo llegue de trabajar y ella está esperándome, diciéndome, hay que sembrar los pimientos. Ver a mi esposa lista, con un termo de café, vamos para la finca, no hay manera por la que yo me pueda quitar. Hace unos años, el viejo me dijo, antes uno decía que era agricultor y de cierto modo bajaba la cabeza. Y yo dije, ¿por qué bajar la cabeza cuando nuestras manos estamos sembrando, estamos produciendo? Voy a hacer que las cosas sean distintas. Y hoy por hoy, en esta semana he hablado con él y me dijo, ahora voy a la plaza y digo, soy agricultor y que tú eres mi hijo y que estás haciendo mucho por la agricultura. Definitivamente, esa es la razón para yo no quitarme. No hay razón para quitarse. Si no están las ayudas gubernamentales, está el vecino. Si no está el vecino, está la familia. Y si no, el mismo orgullo hace que uno se levante y quiera seguir para adelante y no quitarse. Yo soy Alcides Rodríguez y yo no me quito.